bienvenidas por aquí al canal poniendo conquistar vamos a ver si se llega a conectar alguien para poderles pasar estas ofertas que estuve realizando por ahí si llegan a tener problemas con el vídeo he estado viendo que han tenido problemas las muchachas para subir los vídeos si ven que no se ve voy a seguir con el vídeo ya que hay unas personas que se pausa y ya no ven nada de lo que uno está hablando así es que voy a dar toda la oferta en caso pues si se quieren esperar durante todo el vídeo las que no ven bueno para el apoyo verdad ya que vean ya si ven que no cuando termine el vídeo con nada más regresen a ver el vídeo a ver si no tienen el mismo problema ok ya que pues he estado viendo que youtube ha estado un poquito un poquito este terco con los vídeos hola cómo están me dejan saber si algunas me pueden ver si no para pues para empezar el vídeo por aquí por ahí no se les olvide regalme un pequeño me gusta para que pues de esa manera en youtube no recomiende los videitos aunque ande de tóxico youtube y ya saben suele cuando como dice pasa cuando sucede dice clavo dice clavo pasa cuando sucede aunque sí bueno vamos a empezar con las ofertas hice una oferta en la tienda de walgreens me puso por así que ahorita me han estado poniendo cupones súper elevados para gastar a serafil ahorita yo no había podido hacer ofertas de serafil a gordis ya nos mandó un cupón que nos tienen que respetar tengo cinco cuponcitos que tal vez al rato voy a tratar de ir hacia alguna oferta en mi aplicación tenía un perk de gasta 50 dólares y me van a estar regresando gracias fabi me van a estar regresando 10 dólares en puntos en la cuenta de mi esposo tengo uno que dice gasta 60 y me van a regresar 15 en puntos yo lo que hice fue utilizar la mía la de 50 y que era menos dinero ya que pues conocer a fin esos te ayudan ya como se está descontando al máximo valor es valor perdón esos te ayudan a que pues saques menos de la bolsa verdad pero bueno está la realicé de la siguiente manera estuvo comprando los productos de crez por ahora ve estos están en promoción esta semana están quedando gratis así es que si ustedes quieren comprarlos aquí está están a compra dos productos y recibe 4 dólares en una catalina o un registro reward que viene siendo dinero de la tienda es un chequecito de la tienda que tú puedes utilizar para cualquier compra ok para cualquier compra así es que bueno están a 4 dólares cada producto son 4 y 4 son 8 dólares de estos productos en la aplicación tenemos un cupón de 2 dólares para el crest y 2 dólares para el cepillo del oral b así es que aquí pagamos 4 dólares no regresan nuestros 4 en una catalina o un chequecito de la tienda haciendo los dos productos completamente gratis ok esa es la misma del top así es que si piensan hacer la oferta del top háganlo por separado el dog queda un poquito más elevado de precio así es que pues yo me fui por lo gratis ahora que si ya están aceptando los cupones a más cupones juntos si quieres sacar dos lo puedes hacer allá que la ganancia que te está dando serafil lo puedes usar para cubrir lo que viene siendo la oferta del top ya que quedan más elevados ok bueno estos quedan gratis pero también lo que viene siendo y vota chicas tiene un reembolso de 25 centavos para lo que viene siendo esta pasta así es que si ustedes agarran las pastas les va a quedar gratis con ganancia de 25 centavos ok este es el reembolso de 25 centavos de la pasta también califica este pero tienes que comprarlo de tres pastas así es que nada más te van a estar dando 25 centavos así es que pues te quedan con la ganancia de 25 centavos ese es el cupón que yo estuve utilizando para el cepillo que está del oral b como les digo todo fue digital y la pasta aquí está el de la pasta de dos dólares también fue digital por eso de sus likes por favor si no es mucha molestia bueno ahora también estuve realizando la oferta de colgate también queda gratis ya saben pasta nunca falta cuidado oral a estos están también en promoción esta semana ok a comprados y recibe cinco dólares en walgreens cash que viene siendo dinero de la tienda hay dos ofertas diferentes las patas de pteras de la comida barra y la comida te quedó ayer para que no se eche a perder pero como van donde está picos estaba oliendo ok estas la promoción de esta descomprados y recibe cinco dólares en puntos el precio de estas pastas es de 3 99 hay dos ofertas diferentes hay otras más pequeñas o de diferente presentación también marca colgate que están a 2.99 así es que chequen las etiquetas escalen para estar seguras son 3.99 por dos pastas fueron siete dólares con 98 centavos para este tenemos un cupón de tres dólares digital en la aplicación así es que después de ese cupón pagamos 4.98 no regresan cinco dólares en puntos haciendo las dos pastas también completamente gratis así es que pues queda completamente gratis por si ustedes deciden realizar también la oferta de las pastas ok el cupón que yo utilicé de las pastas se mira de la siguiente manera se mira así y como miran aquí en la parte de abajo también califican las de 2.99 para ese cupón igual les quedaría en gratis aquí está aquí déjenme saber si se escucha todo bien bueno otra oferta que me traje fue para las rasuradoras del BIC ya que para este también tenemos un cupón un poco grande y pues lo que quería era que me cubriera el total que quería pagar a esta oferta de por acá está a compra uno y el segundo nos quedará a mitad de precio más aparte compra dos y recibe dos dólares en puntos más aparte para este tenemos reembolso en la página de ibota de tres dólares de tres dólares de reembolso para estos productos así es que son seis veintinueve por uno tres catorce por el segundo por los dos son nueve dólares con cuarenta y tres centavos vamos a descontar el cupón de seis dólares en dos vamos a estar pagando tres dólares con cuarenta y tres centavos pero nos van a estar regresando dos dólares haciendo la oferta por uno cuarenta y tres metemos esto a ibota e ibota nos va a estar regresando tres dólares por estos dos haciéndolos gratis con ganancia de un dólar y cincuenta y seis centavos ok aquí está por si ustedes deciden hacer también esta oferta hola miriam cómo está lisetita también te mire por aquí hola el cupón que yo utilicé para el big es este de seis dólares de descuento en la compra de dos y también pueden agarrar los que son de hombre por así que los que ustedes gusten agarrar estaban unos de 6 29 pero en mi tienda no sé si ya le hayan subido el precio o qué pasó porque ya no los encontré y aquí está el rembolso de ibota ok y como les he dicho si ustedes no se han descargado la aplicación de ibota les invito que la descarguen esta aplicación es súper buena chicas tiene muchos rembolsos que nos pueden ayudar aquí en la cajita de información está el link o si el link para que agarren mi código para que les les den no está mi código de referencia perdón a ustedes descargar la aplicación y poner mi código ellos les están dando lo que son diez dólares de bienvenida y a poner su primer recibo hola hola buenos días o buenas tardes aquí está mi código de referencia de ibota ok así es que pues está súper súper bien por si deciden hacer esta oferta ah bueno otra oferta que yo estuve realizando aquí cuentan los productos de nexus anexos también está en promoción para estos va a depender si en tu tienda te hacen igualación de precio como vas a saber si hacen igualación de precio puedes preguntar ya que en mi tienda yo no sabía que lo hacían pregunté y si me dijeron que si la vez pasada les comenté así es que esta vez no me quise traer champú lo que fue que me traje fue mousse ya que pues mis niños andan son tienen cabello pues a chinito y pues para que se les aplaque un poquito trato de usar huelga subí que se me va a terminar por lo que viene siendo el mismo bueno estos de aquí o que aquí está yo hice la promoción doble pero ahorita les explico estos están a gastar 20 y te regresan 10 dólares en puntos ok gasta 20 y recibes 10 dólares en puntos si vas a hacer la compra por sí sola no puedes pagar con puntos si tú cubres el total de 20 dólares con cupones o con catalinas claro que se puede pagar con puntos el restante siempre y cuando cubras los 20 que pide gastar bueno estos están a 11 99 ok en línea así es que yo hice igualación a la tienda con el precio de en línea en tienda cuestan como 16 y algo así es que son 11 99 por 2 mi total aquí por los dos nexos fue de 23 dólares con 98 centavos y si va a dar la doble 11 98 23 98 perdón 11 99 por 2 23 98 para estos tenemos cupones de 5 dólares que llegaron en el 6 también hay uno digital así es que yo sé los dos de papel pague 13 dólares con 98 centavos me regresaron 10 haciendo la oferta por 3 dólares 98 dividido entre los dos nos queda a un dólar y 99 centavos cada producto no se me hace mal el precio está bien hasta razonable si lo hacen así ok lo pueden encargar en línea lo único malo que en línea nada más hay un solo no hay más que un solo cupón así es que pues no les va a quedar tan bien como si lo hacen en la tienda ahorita les muestro el cupón que tengo en la allá no me acuerdo si bueno ahora como yo estuve haciendo mi oferta como les digo yo quería utilizar el perc que yo tenía mi aplicación de gasta 50 y recibe 10 dólares en puntos ese es el cupón de netos ok gasta 50 y recibe 10 dólares en puntos así es que lo que yo hice fue agarrar cuatro nexus ok yo agarre cuatro nexus por aquí por los cuatro mi total se me hizo de 47 dólares con 96 centavos aquí está tres mousse y un shampoo en seco para cuando uno se plancha el cabello aquí está 47 96 ok de estos cuatro aquí estuve pagando toda mi transacción junta que vienen siendo las dos pastas colgate las dos pastas colgate fueron 7 dólares 98 vamos a incluirnos aquí estuve incluyendo lo que son los rastrillos dos rastrillos de 9 dólares con 43 centavos y por último agregué me pase de los 50 y agregue lo que son las dos pastas la pasta pero bien cepillo crest por 8 dólares yo lo que trataba era de tratar de ponerlo más cupones que se podía para pagar menos de mi bolsa así es que mi total fue de 73 dólares con 37 centavos de los 73 37 estuve dando todos los cupones mencionados 4 de 5 de los nexus 3 de colgarte 6 de rastrillos 4 de crest aquí fue un total de 33 dólares en cupones manufactureros así es que yo como fueron 73 37 menos 33 en cupones manufactureros mi total a pagar de mi bolsa eran 40 37 no llegamos en cuenta porque no tenía suficientes puntos así es que yo aquí decidí pagar con 20 dólares en puntos y 20 dólares en efectivo para que no me afectara mi total después de los 40 37 que yo pagué me regresaron 44 dólares con 25 centavos que fueron 20 dólares por los nexus ya que hice la oferta dos veces me regresaron cinco por la colgate dos dólares por los rastrillos a cuatro dólares por los productos de crest y los diez dólares por gastar 50 de per que ahorita les muestro más aparte de tres dólares de y bota y 25 centavos de esta pasta en total me regresaron 44 dólares con 25 centavos haciendo la oferta gratis con ganancia de tres dólares y ochenta y ocho centavos ok tres dólares y 88 pero pero siempre hay un perro en walgreens pero en la aplicación porque no sé qué pasó a este cupón yo no lo había visto en mi aplicación la verdad para que me tiró si ya sabía no sabía hasta después que dice por qué se me descontó y por qué pagué y por qué y por qué ya saben en la aplicación me apareció este cupón no sé ni me acuerdo cuando lo había activado aquí a ver si se alcanza a ver dice gastar 25 dólares o más y me iban a descontar 15 dólares de mi compra aquí está gasta 25 y me iban a descontar el 15 por ciento de mi compra así es que este cupón me descontó 7 dólares con 50 centavos les digo no tenía ni idea que estaba ahí así es que bueno de mi 73 37 que era mi total a pagar se me descontaron mis 33 dólares de cupones más aparte los 7 dólares con 20 que apareció ahí mi total a pagar después de ahí fueron 33 dólares con 17 ok 33 17 me regresaron 44 25 haciendo la oferta gratis con ganancia de 11 dólares y 8 centavos fechiburts gracias licetita fechiburts yo a la vez pasada hice una oferta similar con con productos de shampoo nexus y lo que viene siendo 13 pero no le subí el vídeo ya no me acuerdo pero no le subí el vídeo yo metí mi recibo a fechiburts a cuando está ese cupón en especial siempre de siempre dicen o decimos no les va a aparecer en su cuenta ustedes nada más metan su recibo y ahí les va a aparecer no es a todas las cuentas ok la vez pasada yo metí mi recibo no me dio nada de puntos nada lo corregió una vez lo corregido veces lo corregí tres veces le puse el precio correcto que estaba en la tienda le puse o sea le puse normal y no me dio nada nada de puntos esta vez lo que hice fue meterlo en la cuenta de mi esposo y tampoco aparecía así es que no aparecía no se miraba que me iba a dar algo pero como metí mi recibo en su cuenta de dije vamos a ver a ver si me lo da en esta cuenta aquí si me dio mis 10 dólares como les digo no es en todas las cuentas como vas a darte cuenta si tú eres de las que ya has comprado anteriormente y nunca te lo da entonces mejor no no cuentes con los 10 extras de fech porque no te los va a dar no es en todas las cuentas que está dando los 10 en mi cuenta no me lo dio en la de mis costos y así es que son 11 11 dólares con 8 de ganancia más aparte los 10 de fech la oferta me quedó con 21 dólar y 8 centavos de ganancia así es que si me fue bien con fech pero como les digo a mi total a pagar era de 33 17 yo pague con 20 dólares en punto lo demás en cash y me funcionó todo bien pero otro pero no sé si porque tenía este cupón no se me había aplicado el cupón de gasta 50 y me dan 10 no les sabría decir porque no mire este cupón si son eran los dos cupones digitales a los lógico era un cupón u otro y pues yo me imagino que eso fue lo que pasó aquí como se aplicó el de gasta 25 y me descontaban el 15% no me no me dieron mis 10 dólares pero como la mucha yo le mostré mi teléfono a la muchacha dice es que si estás gastando si estás gastando los 50 antes de cupones luego claro fueron más de 73 no te preocupes yo te doy tus puntos ella me dio mis puntos porque las dos no supimos de dónde salió ese ese cupón de gasta 25 y te descontaba descontaban 15 la mera verdad no sé de dónde salió ese cupón así es que ni yo ni ella o sea que ni las dos tal vez te los caería uno que andaba ahí pero no ella eche con sus cupones y no tampoco así es que ella me me honoró como se dice ella me respeto los 10 dólares y me lo regresó y aquí está lo que me habían regresado anteriormente ok fueron 27 dólares más mis cuatro aquí están 27 más mis cuatro más los 10 dólares que me dio ella de los que se suponen que me tenían que dar por gastar 50 más aparte los 10 de fecha works ok así es que gracias y siento que estaba bien que salió bien así es que si saben que no les da los puntos efe mejor no no sea no cuenten con los cupones con los reembolsos de esa página porque pues a mí no tenía en mi teléfono no me los da y eso que hago más ofertas me tomate siglos ahí y nada más no me da y no me da y no me da o sea no sé por qué no me da yo quiero que me dé pero bueno déjenme les enseño por aquí creo que no me mande la foto si no las paso tantito me salgo y les les muestro perdón lo que viene siendo a los de fecha ese cupón está para hacer clic no por eso les digo no sé si tal vez yo le di clic antes o algo porque no me acuerdo no me acuerdo que yo le haya hecho clic a ese cupón y nada más sea sea se me descontó o sea dije chica y esto de qué es dije pues quién sabe fue en tienda a raquel solamente quise igualación de precio con los igualación de precio perdón con los productos de nexus ok y éste es el cupón dónde está este es el cupón que yo utilicé el que les estaba diciendo y como ella me dio mis puntos ese cupón pues sigue en mi aplicación así este pues si yo llevo a hacer alguna oferta de serafil tengo cinco cupones si yo llevo a hacer un si salieron la semana pasada ok entonces si salió tal vez le di clic o no me acuerdo y por eso se me descontó ese porcentaje pero aún así está bien verdad que se me descontó eso dice cristal m aunque se me haya descontado ese cupón siento que hubiese estado quedado igual gratis y gasta 20 y te das cuenta si me la mandó les en la mañana costa en la mañanita muchas gracias tengo que gastar 50 antes de cupones antes de sin antes de cupones claro si si te va a convenir si tienes el que el gasta 50 de papel y de y de en el booster si está bien solamente te recuerda que si vas a usar también el cupón de papel que dice gasta a si quieres redimir en parte puntos tienes que hacer pay in pay in store para que no te rechace tu booster que vas a estar este utilizando ok pero si se puede así tienes que gastar 50 antes de cupones no cuentes tus cupones porque ya eso es aparte como te digo si bastas tienes cupones de serafil dicen que ya los están aceptando ya nos puso a la gordis un email puedes meter productos de serafil dos cupones aunque sean dos cupones tres cupones para que ese cupón te descuente el máximo trata de agarrar o traten de agarrar productos que cuesten veintidós noventa y nueve o veinticuatro noventa y nueve el más caro para que son veintidós noventa y nueve menos dos del cupón del libro serían veinte noventa y nueve menos el cupón que se te iría al máximo de veinte dólares estaría súper bien porque son veinte dólares que te va a estar este no vas a sacarle tu bolsa así es que esos cupones perdón están súper súper bien a mí me quedan cinco ya vieron que estuve regalando uno es que tengo cinco cupones de estos que también está súper bien como les digo la puedo hacer en la oferta en el teléfono de mi esposo haciendo la oferta de gasta no se dice gasta sesenta y cinco y pues también me iría bien pero pues ahí sí ya se meterían los dos se meterían las niveas o el game para que la ganancia se te pasen a esos productos ah no a fernández porque a esta oferta yo la hice ayer yo la hice ayer en la noche y este la cajera que estaba ahí no me aceptaba ni siquiera uno y me dijo que te acepto uno pero me quería poner el menor valor que era uno de 37 y algo como 378 que me quería descontar y dije ah no y por eso no ya la había tratado dos veces anteriores esa manera que tú decías de hecho no les miento aquí tengo mis notas de que yo ya había ido a hacer este una oferta y nomás no me quisieron aceptar el cupón dije pero por qué no entienden que ok no borris no borris se me dice las gustó porque yo ya tengo ya tenía aquí dos de mis cuentas que yo iba a hacer miren de hecho aquí le puse ya o sea el nombre de mi esposo que es la que tenía hasta 60 y te daban 15 aquí yo incluí los dos la nivea y el serafil fue lo que yo metí aquí y aquí están todas mis mis cuentas miren todos mis de estas cosas y gachas me va a quedar con a gratis con ganancia de 13 dólares con 34 centavos no incluyendo text porque no sabía que me iba a dar en su cuenta de él pero pues con 13 más 10 me falta hacerlo una vez más me faltaban como 14 dólares para completar otros otros 10 son 13 serían 23 dólares de ganancias y me la viento así dos idea y serafil o en esta otra que viene siendo la otra mía que yo iba a hacer me iba a quedar gratis con ganancias de 18 a ver nomás se ignoren este mugreo de aquí al lado porque fue lo que hizo hoy a hielo de aquí que no 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 agarra otra hoja a ver dónde está aquí aquí está la iba a hacer en mi cuenta para que me dieran 10 iba a agarrar nexus el big las pastas y lo que viene siendo el serafil y van a ser 106 91 de cupones 11 a pagar y todos lo que me iban a regresar me va a quedar gratis con ganancia de 18 dólares con 67 centavos esta de acá está pero como les digo como no me querían poner mis mis cupones mejor y ya por eso a esta fue de antier que yo fui el lunes me dijeron no que no se puede decir no estaría no hay problema ya no la hice bueno pues no ya no compré nada y ayer en la noche me senté otra vez me puse a hacer mis cuentas está todo rayado viene porque quiero que no será fin y ahí me tienen rayando y ya me la hice de esta manera y pues aún así quedó buena sin meter el serafil pero el serafil te está ayudando porque el cupón se va a 20 dólares o sea si agarras las más caras te des cuenta 20 dólares y ya no se siente tanto un ejemplo como ésta después de tantos cupones nada más tenías que pagar como 10 dólares dije pues 10 dólares los pagas en puntos y listo si si avisetita está bien esas están bien a ver si le entiendes a mis garabatos yo por eso casi nunca les enseño notas a porque a veces que no me entiendo mis garabatos a mis patas de araña pero esas están bien esta que te estoy mostrando aquí es la de 10 la que me regresan 10 la que me regresan 10 cuando gasto 50 esta de aquí nada más que ignora esto de acá así esto de acá es gasta 10 gasta 50 y me regresaban 10 y a ver si se alcanza a mirar bien ahí está ok ahí está y la que es la de mi esposo que me va a aumentar gasta 60 está más bien que la de es esta a ver es esta nada más que aquí ya tengo la cura matemáticas puse todo separado aquí está gastan 60 y me regresaban 15 dog nivea y serapil porque nivea había hay reembolso no sé si todavía está el reembolso de de ibota pero aquí está aquí está ganancia de 13 dólares con 34 centavos o los y con los 10 pues 23 también está súper buena voy a me la voy a aventar así en el teléfono de él no me o de hecho de hecho no tengo que usar esos cupones de ni de pastas ni nada porque aquí nada más estoy metiendo los dos miren aquí tengo hasta mis cupones porque los tenía ya listos mis dos cupones del dog los nivea pues no llevan cupón pero este fin de semana van a llegar cupones si ya tienen los cupones de este fin de semana pueden meterlo creo va a llegar cupón de a ver a mí me llegó un libro creo que si ya tienen esos cupones va a llegar uno de estos a ver creo que sí esta semana la verdad no compré cupones pero me llevo este ayer y creo que aquí vi uno de nivea barrio así no me acuerdo mal a ver ecuajú sí miren para barrio así ya los tienen va a llegar este miren cuatro dólares en un barrio así no me acuerdo mal uno de cuatro dólares en dos uno de uno cincuenta en uno y uno de un dólar para el de hombre ok el reembolso divota está regresando en el de mujer también no es puro hombre porque yo ya me compré con el de hombre porque el cupón de cuatro dólares en dos es para pura mujer el de un dólar es el que es el de hombre sí la verdad que sí las cajeras ahora sí que las cajeras ya hacen su santa voluntad a él lo malo es lo malo por eso este dije yo no quise estar este volviendo a llegar porque cuando la señora ya está grande de edad y pues también uno está para que uno se ponga a pelear con ellas dije déjame la hago de otra manera dije no cansé la mela y le digo y mejor ahorita ahorita me quiero la cabeza a ver cómo le hago mejor le hago para que ni tanta quebrada pero estaba más fácil pero este digo para no también para no meterle en problemas a no meterle en problemas y ya mejores de la hice de esta manera todo dije bueno si me hicieron igualación de precio y la verdad si me gusta mucho este producto producto de nexus antes cuando no me alaciaba tanto el cabello hoy no me lo alacié nada más me lo medio me lo medio pase las pincillas ahí y luego como estaba lloviendo quedó todo feíto pero dije no cuando lo tengo chino utilizo este y me encanta cuando lo dejo así normal pero éste está súper súper bien este y cuando te planchas el cabello que no se la va uno el cabello todo el día uso éste lo que viene siendo éste o lo que viene siendo el de chesame también el dry shampoo además me lo pongo para que se me quite un poquito lo grasoso como lo que suele soltar el olor a grasa y así a grasa y mejor me pongo ese para que me medio lave el cabello como ese shampoo en seco y es lo que utilizo ok así es que no sé si tengan alguna pregunta sino para dejarles dejarlas ir voy a tratar de ir a llamar de los cupones de las personas que me mandó mayra de veras no sé si alguien me siga de ya por acá o como ya se los mande a ver ojalá les lleguen pronto para hacer sus ofertas si ven que no pidan ring check para que les respete de compra uno y otra mitad de preso para hacerlo la semana que entra ok preguntas o no sino para cortarlas y hacerles el otro vídeo que todavía no lo tenía ya ya me lo pasé aquí que ayer se los iba a hacer y ya no se los volví a hacer mi esposo me las regreso a aquella mesa ya me las volví a traer para la oferta de walmart ya les hago la oferta de walmart y me voy a apurar a cocinar en la mañana me voy a hacer mi compra de comida me puse a meter toda la comida los trastes y voy a hacer chile relleno si ustedes saben que cuando uno hace chile relleno si se trae uno un poquito más así es que pues voy a hacer chile rellenos para cocinar eso creo a ver ahora voy a sacar lo que sea muchas gracias cristal por compartir de nada licetita muchas gracias a ustedes por acompañarme un ratito aunque sea y ahora sí pues las dejo que tengan un excelente día muchísima suerte en sus compras espero que las tóxicas de walmart sin las dejen o si nos dejen utilizar los cupones para sacar como quien dice para sacar ventaja verdad porque pues gracias a esos cupones estamos pagando menos y pues estamos utilizando esa ganancia para pues hacer otras compras que uno quiere pero bueno ahora sí las dejo gracias antes de irse no se les olvide poner regalarme un pequeño me gusta suscribirse al canal si no lo han hecho vienen a buenas ¿cómo se dice? sorteos, regalos creo que se dice estuve ordenando algo unas cosillas para regalarles así es que por ahí lo único que tienen que hacer es estar suscritas al canal dice cristal pique alguien tostó los chiles es lo que quiero tratar pero no sé que tantos minutos se ponen ahorita voy a fijarme en tiktok o en youtube a como hacerlos esos chiles así en la airfryer para quitarle la cascarita porque mi estufa ya gracias a dios es normal de gas y ya los puedo a tostar allí así es que pues si es lo que voy a hacer este si voy a estar haciendo unas rifas así es que nada más suscríbanse es lo único que necesitan de hacer estar suscritos al canal y si voy a estar este sorteando cosillas por ahí por si este un día de estos no me han llegado pero pues ya saben se dijo 14 minutos a 200 o ok a ver 14 minutos a temperatura de 200 ok ahí tengo la airfryer para hacerlos así porque ahí tengo ya mis chiles que ya les digo voy a usar chiles que compre con lo del wii se acuerdan la aplicación de wii de comida y nada más compre tres más para que pues para completar y eso y es lo que voy a estar cocinando este y se le quedaron muy bien también los voy a tratar ah ok albicier nos haces un video de que mi jesse de cuando está cocinando claro ya saben que a mi me gusta andar en el chisme este oh my lord este que oh my lord pobre de mi abuelita si mirara eso de la airfryer ay dios mio pero mira que casi te bloqueaba y si mi abuelita que en paz descanse mi abuelita que en paz descanse todo lo molía en molcajete pues en el cajete molcajete como le llamen todas las salsas cualquier tipo de comida que hacía que llevaba chile osea jitomate de chile así todo lo hacía en el molcajete y lógico que la comida sabía riquísima osea el sabor que sacaba cuando tu moles en el molcajete sabe tan diferente y tan bueno y luego cuando nos ponen a hacer el chile así en el molcajete a nosotros ahm si miraba los pedacitos grandes lo me decía ay yo no quiero esas banderotas muérele bien esas banderas que siempre nos decía así pregunta como puedo hacer para que no se guarden los cupones al escanear los productos cuales cupones o de que tienda de Walgreens si tu escaneas no se guarda a nada mas te enseña el cupon que tienes pero tu le tienes que dar click asi es que no te preocupes a que digas oeste si los caneos se me va a activar no se te activa hasta que tu lo activas si si es que le hice asi y se me vino la pagina para bloquear la si pues la pagina para bloquear o para no se que tanto ajá pero si quiero que este pues te imaginas pongo los chiles en la sacira y esas cosas que eso no es para mujeres asi nos decía que en paz descansa eso no es de mujeres tienen que quedar bien ay dios mio si la verdad que si benditas abuelitas ella si hacia una chile de requeson no se si saben cual es el requeson oh my god tan rico chicas pero de esos que le molia como les digo todo un mocajete el chile tan molido o simplemente con que no mas hubiera queso ahi al lado y la salsa asi molida bien molida oh my god que delicia que delicia dice a mi a mi si me pasa eso tambien se hacen click a mi no chequea entonces en tus sales porque yo siempre pues ahora si que ando escaneando los productos para ver que cupones hay ya que me sale el cupon ya le doy click pero no se me activan automaticamente es lo bueno tal vez ha de haber una funcion que te diga si quieres que se te activen automaticamente si no nada mas para que no se te activen buscalo por nombre ya que tu lo tengas activado para que no tengas ese problema porque a mi no se me hacen asi no se si ya sea la unica no creo pero si este chequean oh my god ya ha de haber una este me esta dando una punzada aqui ha de haber una algo en los settings me esta dando una punzada en la de esta a ver a ver déjeme ver vamos a ver aqui tengo la aplicacion vamos a ver como me aparece pero no no ese problema no lo he tenido ah solamente que como aqui no tengo cuenta esta no se como me vaya a parecer a ver a ver no no me parece ni cupones es que como no tengo la cuenta registrada en esta en la tableta no me sale tengo que hacer side in side in side up no no una me pasa espere me ok no chicas no me dejan no, ahorita que les acabe el like les trato de checar se remueve, si, si tu los quitas, los haces on clip, se te van a quitar y ya no vas a tener los cupones gracias Antonia, si acabo de ver, ahorita te chequeo, ok, ahorita mire que entro un mensaje hola, ah Clau, como estas Yolanda, gatita, gatita como estas ya no las vas a poder recuperar los cupones, mejor chequean los settings si hay algún método de activar y desactivarlo automático, yo me imagino que si va a estar porque a mi no se me activan, yo siempre ando escaneando pues cuando ando haciendo los videos o algo y no se me activan hasta que yo le doy click, así es que trata de checar esa área de los settings si no, ahorita te investigo, ok, bueno, ahora si las dejo, me voy a preparar con el otro video y ahorita nos vemos en unos segundos, ni chicas, ok, ahora si las dejo, gracias y nos vemos hasta la próxima no se les olvide su dedito arriba, este dedito arriba, no este, ok, este dedito arriba, bye